Muy buenas, aquí Universalis con las noticias fiquis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy es viernes, te voy a hablar de estrenos y como yo esto lo grabo temprano y ayer trasnoché un poco, pues no he tenido tiempo de hacerlo bonito, así que te lo cuento y andando. En Netflix tienes Enola Holmes 2, Apariencias, que esta sí que no sé lo que es, y la temporada 4 de Manifest, que es la última. ¿Te gusta la serie? Lo siento. En Prime Video tienes My Policeman y Overdose. En HBO Max tienes La Temporada 2 de La Brea, que ya se había estrenado en Estados Unidos pero llega hoy a España. En Apple TV Plus tienes Causeway y La Temporada 2 de La Costa de los Mosquitos. En Disney Plus se estrena Matriarcado. En Roku debuta la película Where the Aljankovic Story. Y en cines os recomiendo desde hoy mismo La Forja de un Campeón y Trece Exorcismos. Casi nada. Recuerdo que este fin de semana también se celebra en Madrid la Madrid Comic Pop-Up, y yo voy a ir, así que si me veis, saludad. En lo que son noticias, pues cosas malas como que HBO Max ha decidido cancelar The Grassy. Cosas poco trascendentes como que ya ha terminado el rodaje de la serie de Marvel Ironheart. Cosas interesantes como que la serie precuela de John Wick, The Continental, se emitirá en Prime Video. Y también que la película de Guy Ritchie, The Gentleman, tendrá serie spin-off en Netflix. Cosas guays como que ya puedes jugar con Black Adam en Multiversus o con personajes de Black Panther Wakanda Forever en Marvel Contesto... Blah, 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 blah. Marvel Contesto Champions. Y ojo que los dos juegos son gratis, así que si no habéis jugado, descargaroslos. Y cosas morbosas también como que la polémica, no te preocupes querida, llegará a HBO Max España el 7 de noviembre. Y en trailers os dejo en comentarios dos. El de la temporada 4 del spin-off de Cómo entrenar a tu dragón, que se titula Dragones los Nueve Reinos, y que debutará el 17 de noviembre en Hulu. Y el primer teaser de Velocipastor 2. Efectivamente, habéis oído bien, Velocipastor 2. ¿Quién lo iba a decir? En fin, hasta aquí todo, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos.